Hoy hablaremos del aguacate. Es una fruta que contiene muchos nombres comunes como aguacate, aguacata, aguacatillo, abocado, cura, pagua, palpa. Su nombre científico, Persea Americana. El aguacate es una fruta que podemos incluir en nuestra dieta. Nos aporta vitaminas, C, E, B6, B9, K, minerales, potasio, calcio, hierro, magnesio, omega 3, fibra y antioxidantes. Fortalece el sistema inmunológico, combate los radicales libres, ayuda a la producción de colágeno, contiene más potasio que el plátano, ayuda en la cicatrización, mejora la salud ocular, controla el ritmo gastrointestinal, disminuye el colesterol y los triglicéridos. Es un alimento energético y produce saciedad. Se recomienda en las dietas para perder peso. Hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo sabemos cuándo un aguacate está en el punto correcto de maduración? Podemos escuchar su sonido. Lo movemos con la mano de un lugar a otro y escuchamos la semilla moviéndose. En vez de estarlo tocando, cuando lo tocamos o apretamos, lo magullamos o maltratamos. Observemos cómo está el aguacate. Está en su punto. ¡Excelente! Lo podemos consumir. Está verde y cremoso. Observemos la semilla. Esta semilla tiene un tamaño perfecto. La podemos seleccionar para sembrar. Si observamos que la semilla cubre toda la superficie del aguacate, es muy grande. No la escogería porque produciría mayor semilla que pulpa. La semilla debe ser proporcional a la parte comestible. Como es una buena semilla, la colocamos en una tapa con agua. Esta agua la cambiamos todos los días o día por medio. Es para que esté limpia, libre de bacterias y hongos. Recordemos lavar la semilla. Se coloca cerca de la ventana que le entra en los rayos del sol. Después de un mes, observemos el crecimiento de las raíces y del tallo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Pórtico Natural es completamente gratis. Danos like, comenta. Compártalo con tus redes y contactos. Se puede sembrar en un envase pequeño hasta que tenga un buen tamaño para sembrar. Estas tienen tres meses de sembradas. Van creciendo muy bien. Recordemos, el suelo necesita oxígeno. Debe estar rico en nutrientes. No debe sembrarse en suelos ácidos. Estas plantas tienen el año de sembradas. Ya las podemos trasplantar. Tienen hojas. Su tallo está fuerte. Y son más resistentes a cambios de temperatura. Necesita humedad en el cultivo. Se puede regar dos veces por semana. Y si estamos en verano, regarla cinco veces por semana. El riego debe ser por la tarde o por la noche. Se cultiva en Latinoamérica. Crece en climas cálidos. Necesita el sol. Si cultivamos la paciencia, a los cuatro años nos estará dando fruto.